Ok, bueno, estamos aquí en Código Abierto con Carlos Guamantam, sí? Él es director ejecutivo de DN Consultores y publicó esta semana un artículo en La Mula sobre lo que fue la caída de BlackBerry. De hecho, muchos sufrieron y sufrimos porque yo también soy usuario de BlackBerry 48 horas aproximadamente sin servicio. Y bueno, eso ha traído consecuencias, de hecho ha traído consecuencias para BlackBerry y también para las empresas de telecomunicaciones que se ven un poco comprometidas en este servicio que es un servicio un poco extraño, ¿no? Es un servicio de telecomunicaciones que brinda a una empresa que no es de telecomunicaciones o algo así. Coméntanos, Carlos. Hola Jorge, buenas tardes. Qué tal, un gusto compartir sobre esos temas con ustedes. Sí, por supuesto. El caso como tal lo hemos experimentado muchos usuarios de telecomunicaciones móviles donde sencillamente por dos o tres días hemos perdido el acceso a los servicios de internet montados sobre los equipos de BlackBerry en Perú, en América Latina y en el mundo. Ese es el caso. Entonces, lo importante es identificar primero, o mejor dicho, en última instancia, lo más importante que pasa con todos nosotros quienes tenemos algún equipo de ese tipo. Y para ellos vale la pena entender exactamente qué ocurrió. Entonces, lo que ha ocurrido es que BlackBerry, como parte de su modelo de negocio, de cara a todos sus clientes en el mundo, se distingue de otros fabricantes de dispositivos móviles porque ha decidido centralizar toda su plataforma operativa internamente, es decir, en BlackBerry, en algunos servidores o data centers que están localizados en algunas partes del mundo. Eso significa que cuando un abonado de cualquier operador móvil accede a cualquier contenido de internet, no es lo mismo la forma en que accede desde cualquier otro smartphone versus cómo accede desde un BlackBerry. Entonces, cuando accede desde un smartphone de cualquier otra marca, viaja directamente con la conectividad del operador móvil al cual contrata hasta el servidor correspondiente. Cuando es con BlackBerry, viaja pasando por la plataforma centralizada de BlackBerry. Eso tiene ventajas y ventajas, me imagino. Sí, naturalmente. Cuando BlackBerry concibió eso, ya hace una década aproximadamente, cuando por aquella época se distinguía por la innovación que iba lanzando al mercado, la principal ventaja de eso, o fortaleza desde el punto de vista de la compañía fabricante, era de que les permitía tener mucho control sobre la calidad de las aplicaciones que estaban empezando a dar a sus clientes. Entonces, ella podía ofrecer una plataforma con estándares de servicio, de calidad, de seguridad muy altos, en beneficio de sus abonados, o lo que por aquella época se empezaba a mencionar, la comunidad de usuarios de BlackBerry. El punto es que, de manera muy rápida, esa gran fortaleza puede haber sido convertida en una debilidad, que es lo que ocurrió. Claro, se convirtió en un cuello de botella y cuando cayó, cuando cayó, este, digamos, ese nuevo central, cayó todo. Sí, efectivamente, y en realidad lo que ocurrió es que, como siempre en telecomunicaciones y negocios relacionados, tú tienes la plataforma principal y tienes siempre una redundancia, es decir, tienes un centro de datos alternativo que responde cuando la principal se cae. En este caso la principal se cayó y el secundario, eso lo han mencionado los propios directivos de BlackBerry, sencillamente no funcionó como debía. Ahí reside la esencia del problema que se generó, fundamentalmente en Europa, Asia y América Latina. Y que fue, digamos, como una especie de efecto dominó, ¿no? Comenzó en Europa y Asia y se decía, ¿qué está pasando con BlackBerry en Europa y Asia? Y nos cayó a nosotros. Sí, porque se iban acumulando todas las comunicaciones hasta que ya revalzó y fue formando todas las personas en el mundo. Y lo importante acá es que, desde el punto de vista de estrategia de negocio, cuando tú tienes una fortaleza que es la que resulta distintiva respecto a otros competidores, sencillamente esa decisión viene de la mano con la necesidad de invertir todo lo que haga falta para proteger esa fortaleza. Entonces, si tú planteas que tu fortaleza está en tener un centro de datos muy robusto, tienes que invertir todo lo que haga falta para que no falle realmente nunca. Entonces, cuando el directivo de BlackBerry le dice, bueno, que la plataforma de redundancia no funcionó como debía, vamos, eso es algo que sencillamente no debía ser aceptable. Técnicamente no es aceptable. Claro, y claro, es un poco extraño, digamos, esa arquitectura, ¿no? Porque, digamos, hablando de Internet, cuando hablamos de arquitecturas distribuidas y que la fortaleza de Internet es precisamente esa, ¿no? Desde que fue pensado Internet fue pensado como una red que no dependía de nodos específicos, sino que incluso se decía, bueno, es parte del mito, ¿no? Que permitía que está ahí una bomba nuclear aquí y otra aquí, sin embargo sigue funcionando Internet. Claro que sí. Entonces, montar una red de Internet, ¿no? Porque no sería Internet en BlackBerry, montar una red de acceso a Internet que cumpla con las características más bien de jerarquía de nodos que tenían las redes telefónicas antiguas, digamos, no suena muy práctico. Efectivamente, ahí lo que pensamos es de que lo que al inicio funcionó, porque esta situación obedece a que desde el inicio de los tiempos de la red de Internet, porque esto es fundada hacia fines del siglo pasado, y el gran impulso en su importancia en el mercado ocurrió a base de inicios de la década pasada, inicios de los 2000. Entonces, lo que encontramos, lo que pensamos, es que con el paso del tiempo, quizás puede haber habido algún grado de complacencia con el éxito que tuvieron desde el inicio y no ha habido una suficiente innovación. Eso significa que, por ejemplo, en ese concepto, con las tendencias a la luz del crecimiento de Internet en el mundo, no han tenido un giro en su modelo de negocio y han mantenido esa plataforma centralizada en su propia operación. Ahora, ¿cómo ves tú el tema de BlackBerry? Porque efectivamente BlackBerry utiliza Internet, utiliza algunos servicios de Internet como parte de su cartera de servicios de proliferencia, pero está muy concentrado en mensajes y en correo electrónico. Y hemos visto que el tema de los mensajes y correo electrónico es como algo así como la aplicación de valor para aquellos que tenemos 40 años, ¿no? Pero para aquellos que tienen 20 años, tú les hablas de correo electrónico y te dicen y eso qué, ¿no? Entonces, si bien no quiere decir que no hayan clientes de BlackBerry que tienen 20, 25 años, que probablemente encuentran valor en la mensajería de BlackBerry. Es un SMS incluido en el precio. Y SMS global. Y global. Sí. Entonces, ese es un valor que tiene para los grupos más jóvenes. Pero recién ahora que BlackBerry ya comenzaba a sacar el tema este de las aplicaciones. Efectivamente, efectivamente. Lo que creemos ahí es que si tú tienes una plataforma centralizada y además cerrada porque todas las aplicaciones que maneja BlackBerry no están disponibles en otro dispositivo sino solo sobre las BlackBerry, cuando tomas una decisión estratégica de esa naturaleza, la clave del éxito está en que crees una cantidad de aplicaciones que realmente ofrezcan soluciones para una gama amplia de segmentos de mercado que se sientan cómodos con todo lo que es el dispositivo que te va a ofrecer. Y BlackBerry no ha tenido un esquema de trabajo en ese sentido. Ciertamente, el messenger que ellos tienen es exitoso, ¿no es cierto? Pero pues el mercado es mucho más exigente. Y precisamente ellos se mueven en un entorno de los dispositivos que en la cadena de blog de la banda ancha es el tramo final que te da el acceso al cliente final y esa parte de la cadena de blog de la banda ancha es la más competida a escala global. Es decir, tienes una cantidad de fabricantes que a la luz del desarrollo de la banda ancha móvil tanto se van consolidando, van creciendo, van innovando y van apareciendo. Aparece, por ejemplo, Whatsapp y me parece que con eso le quitan una gran ventaja a BlackBerry. ¿Por qué no? Porque Whatsapp permite que se conecten los que tienen iTunes, los que tienen BlackBerry y los que tienen Android. Así es. Entonces, te pierdes esa exclusividad de los mensajes de texto a nivel global. Sí. Entonces, ahí lo importante, el disparador de la diferencia que puede haber entre un tipo de dispositivo de una marca u otra está en la flexibilidad que tenga para aceptar aplicaciones. Y ahí BlackBerry está fallando. De modo tal que esta situación inmediata de la semana pasada, que es un tema de interrelativo a corto plazo, en verdad puede estar desnudando una falencia de largo plazo que la podría afectar en el futuro. ¿Tú crees entonces un poco, pensando en lo que conversaba hace un momento con Eduardo Quintana, sobre el tema de las exclusividades? ¿En el mundo de la telefonía móvil, la exclusividad perdió ya la partida? ¿La exclusividad en términos...? En términos de que solamente con este teléfono puedes ver este tipo de aplicaciones y solamente con este teléfono puedes usar tales o cuales servicios. Sí, mira, por ejemplo tenemos el caso de Apple, ¿no? Que Apple se ha distinguido en en ese aspecto, en la semejanza a BlackBerry, es decir, que muchas veces tiene aplicaciones que son... Una plataforma cerrada, ¿no? Esa es una plataforma cerrada, más no centralizada como BlackBerry. Claro. Ahí el tema de BlackBerry que sumó el tema de cerrado, el tema de centralizado. Entonces, cerrada, pero ahí la diferencia respecto de BlackBerry está en la cantidad de aplicaciones, conocemos que el distintivo de Apple es poner la inicial I o I en castellano a todas sus aplicaciones y la cantidad de aplicaciones que tiene son realmente abundantes. Demonstra que crean un ecosistema que sí es muy cómodo para toda su cantidad de fieles seguidores que tienen en el mundo. BlackBerry eso no lo tiene. Claro, y BlackBerry recién ha comenzado a trabajar con otros proveedores de aplicaciones y, de hecho, está tratando de compensarnos a los usuarios con una descarga gratuita de aplicaciones este día 19, si no me equivoco. A partir del 19 con un valor de 100 dólares, han comentado ellos. ¿100 dólares? ¿1 dólares gratuitos? No, mejor dicho, la descarga de aplicaciones hasta por el valor equivalente a 100 dólares, sí. Lo cual es 100 dólares respecto a qué, respecto al precio de lista, etcétera, no hay que verlo. Eso mucho lo están discutiendo porque, la verdad, si la tendencia del mercado es una es eso y dos, que hay muchos en el mundo desanimados con BlackBerry que están considerando la migración, entonces si eso están pensando muchos en la migración, el valor del punto de vista del cliente que pueda tener esa obligación en BlackBerry no es 100 dólares, ya realmente no tienen valor si es que la decisión del cliente está tomada, ¿no? O sea, si voy a abandonar el servicio. Sí. No sirve mucho ni me des más, ¿no? O sea, ya me estoy parando en la mesa y tú me sirves otro plato. Exactamente. Más o menos es así. Tal cual. Esa es la analogía que muchos plantean, ¿no? Sobre qué tan válido es eso. Y la verdad que vale la pena enfocar o, digamos, contextualizar esa situación reciente en cómo se ha comportado el mercado de dispositivos móviles en los últimos años. Ha habido un reacomodo bastante importante. Es decir, hay dos marcas que son Apple precisamente y Google con su sistema Android que han ido ganando posiciones, desplazando tanto a Nokia, que es así históricamente el número uno, como a más fuertemente a BlackBerry. BlackBerry hace unos tres años pesaba un 20% en la torta global de ventas anuales en dispositivos móviles. Hoy pesa algo más del 10 o 12%. Y eso es grave. Grave considerando que los smartphones son quienes marcan la pauta. Hoy día, de cada 100 móviles vendidos, 20 son smartphones. Hace tres años eran 10 sobre 100. Hoy día es 20 sobre 100. Entonces, en general, el mercado de telecomunicaciones móviles... ¿Ese es en Perú? El mundo. El mundo. Que es el ámbito de BlackBerry, ¿no? Decía, el mercado de telecomunicaciones móviles crece muchísimo. Dentro de eso, los smartphones crecen muchísimo. Y dentro de eso, BlackBerry cae muchísimo. Entonces, el entorno que tiene es bastante favorable, pero el comportamiento específico de este forenán también está siendo tan positivo, ¿no? De lo cual, digamos que el acontecimiento de la semana pasada sería una suerte de la punta en el iceberg, ¿no? Claro, claro. Efectivamente. Entonces, estamos viendo pues una tendencia no solamente marcada, sino que se agrava en ese mercado. Se exacerba. Y justamente nosotros hemos hecho un cálculo de que el mercado de capitales ya reconoce este tipo de pérdidas de valor. Y ahí nada más son unas pinceladas, ¿no? Hace unos tres años la acción de BlackBerry tenía un valor total en el mercado por 65.000 millones de dólares. En estos meses últimos se manejan alrededor de poco más de 10.000 millones de dólares. La semana pasada bajó de 13.000 a 12.000 millones de dólares, precisamente de lunes a lunes. O sea, en una semana el mercado ha reconocido que ese error ha valido 1.000 millones de dólares. Sí. Entonces, eso en un contexto en el cual ya ha venido cayendo, hay que plantearse el interrogante que va a ocurrir a continuación. Y entonces nosotros creemos que BlackBerry debe tomar un par de medidas, ¿no? Como fabricante, digamos. Una de corto plazo y una de largo plazo. En el corto, resolver que su fortaleza histórica, por lo menos, no falle nunca más. No es decir que ya invertieron en las plataformas de centro de datos o lo que fuera, para que ya no falle más. Y en segundo lugar, replantearse, esto que hemos conversado hace un momento, sin mantener todo centrado.